Cada vez que usted entre a Schoology, podrá ver la actividad en la cuenta de su hijo o hija. Use la flecha desplegable que está junto a su nombre en la esquina superior derecha para entrar a la actividad de la cuenta de su hijo o hija. Seleccione la cuenta del estudiante que desee ver. La marca de verificación verde lo muestra la actividad de cuenta del estudiante. Esta opción le permitirá ver la actividad de cuenta desde la perspectiva del estudiante, no la suya. Aquí podrá ver la actividad del estudiante, la actividad más reciente, calificaciones recientes en tareas, trabajos, exámenes, pruebas parciales, discusiones de grupos, fecha de vencimiento de trabajos, tareas y otros eventos. Usted también podrá ver los cursos, grupos y reportes de calificaciones de su hijo o hija. Si tiene hijos en la escuela intermedia o secundaria, podrá ver los recursos y grupos en las que su hijo o hija esté inscrito o inscrita, además de las calificaciones actuales de sus cursos en el área de inscripciones. Para poder ver los cursos o grupos de su hijo o hija, use el botón de cursos o grupos que están en la barra superior. Aquí usted verá los cursos que su hijo o hija está tomando y los grupos a los que ahora pertenece. Haga clic en el botón del curso que quiera ver y entrará a la perspectiva del estudiante. También desde la perspectiva de la actividad del estudiante, usted puede hacer clic en el botón de reportes en la barra del menú superior para ver las calificaciones. Cuando usted haga clic en el ícono del calendario, podrá ver la fecha que su hijo o hija debe entregar trabajos y tareas. Hay fechas de eventos de cursos y de grupos.